Por tercer año consecutivo se desarrolla en la ciudad de Río Cuarto la Semana del Ambiente con numerosísimas actividades, gran cantidad de instituciones, de entidades, de colegios que participan va creciendo año a año. Está con nosotros Gustavo Balbi para compartir pormenores de la misma. ¿Qué tal Gustavo? Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, tenemos que decir que Gustavo es delegado de Ambiente y Servicios de la provincia de Córdoba. También es parte, es coordinador de la Mesa del Corredor Chocancharaba. Así que bueno, en calidad de... Permitime que haga, en realidad la Mesa del Corredor que también sabe la universidad porque es secretaria ejecutiva de ese espacio, es una mesa de pares. El tema de la coordinación lo vamos compartiendo, pero sí, formamos parte y hemos sido parte desde el inicio. Bueno, y está todo enlazado, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de poner a consideración del público la participación de esta propuesta, no? Que como vos me lo decías, fuera de cámara se incrementa. Es el mismo espíritu de la Mesa del Corredor. Es tratar de poner a disposición de la comunidad y en realidad desde los espacios institucionales también acercarnos, acercar la agenda pública, la agenda de gestión, las acciones concretas a la demanda que estamos teniendo como sociedad respecto de este despertar en el cuidado del ambiente, de los recursos naturales, llamado que tenemos no sólo, digamos, de instituciones, de Naciones Unidas, del Papa, sino de la misma naturaleza en que los tiempos del planeta se están acortando y que nosotros como especie, como sociedad, como comunidad, tenemos que tomar cartas en el asunto de forma urgente. Dijiste algo que es clave y que estamos en un proceso de despertar. ¿Cómo lo definirías o describirías a este concepto que hoy se utiliza mucho y en relación con aspectos más elevados del ser, no? Con este tomar conciencia, con rasgos espirituales y demás. Mira, por ejemplo, haciendo eco de algunas de las presentaciones, ayer estuvo el padre Carlos Juncos, no? Había sacado de Infobae, de un medio de comunicación, el mismo día de ayer, que decía, una nota, que para el 2050 corríamos serios riesgos como especie humana de desaparecer, o sea, de extinguir nuestro planeta. Digo, más allá del título y de lo que puede llegar a ser la nota, estamos a escasos 30 años de, eso nos marca, digamos, tiempos de quiebre en cuanto a la resiliencia de los sistemas naturales, del cuidado del planeta, del uso y abuso de los recursos naturales. En ese marco, la juventud, la sociedad, está tomando conciencia del tema si estamos a la altura de las circunstancias, o si en ese tiempo en que nos vamos despertando, organizando y transformando en la cosmovisión, mientras tanto nos seguimos en paralelo, también haciendo un mal uso de lo que nos queda del planeta. Claro, ser coherente, ¿no? Con lo que se dice, llevarlo y ponerlo en práctica en las acciones. ¿Cuáles han sido las propuestas? ¿Hasta el momento cuál es el balance que vos haces de estas propuestas? El balance es muy positivo, son 32 instituciones, como te comentaba, que formamos este colectivo. Entre lo que ha sido martes, miércoles y hoy, que fericambio también en el viejo mercado, ha habido 17 presentaciones. Ahí está desde Emos, está los recolectores urbanos, ha estado Ecoladrillos, ha estado la profesora Antonia Oguero, están profesores de agroecología, la temática es muy diversa, es muy amplia. Ha habido un taller de género y ambiente con vecinas del río que trabajaron el presupuesto participativo, ha estado el Parlamento Estudiantil con la propuesta de los jóvenes en materia ambiental. Me parece que lo que da muestra es justamente de que hay un gran caudal, que por ahí cuando lo tomamos de forma aislada se pierde, se disgrega, y el gran valor de esta Semana del Ambiente es juntarnos y establecer un común que pone de relevancia en un lugar que es necesario tener, que es el que se escuche, la voz de los jóvenes principalmente, y la necesidad de que esto sea una agenda de Estado que trascienda a los gobiernos y que sea todos los días, no solamente el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del público en general, de la gente, de los establecimientos educativos? ¿Se han acercado? ¿Han participado activamente? Es que la respuesta es buena porque son partícipes. Por ejemplo, en este año el IPM 128, doctor Manuel Belgrano, fue cabecera, fue anfitrión, hubo toda una puesta en escena de lo que son los trayectos curriculares ambientales. El año pasado eso se compartió con el Santa Ofrasia, los docentes también disertaron. Me parece que en el acto inaugural tuvieron mucha presencia, de hecho lo cerró una de las alumnas del último año del Colegio Manuel Belgrano. Me parece que justamente esto, no solamente en el discurso, llamar a la participación, sino en los hechos, generar un nuevo entramado donde los jóvenes sean actores y vectores, por así decirlo, de este cambio que estamos necesitando construir. Sí, que en cierta manera tengan la posibilidad de difundir, no a través del establecimiento educativo, pero también en el seno de la familia o de los grupos en los que se mueven. Es que cuando se da la oportunidad los jóvenes toman la bandera. Por ejemplo, en el Parlamento Estudiantil, que es una herramienta donde los colegios secundarios presentan proyectos al Consejo Deliberante y después se ve la forma de instrumentarlos y una de esas herramientas es el presupuesto participativo, nos daban cuenta de que el 80% de los proyectos que se presentaron este año son proyectos vinculados al ambiente. Entonces los jóvenes tienen la agenda. Por ahí hay que estar a la altura de las circunstancias y ver cómo se canalizan o cómo justamente nosotros damos cuenta de que nuestro oído está atento a lo que nos están enviando como mensaje las nuevas generaciones y la sociedad. Para cuando esto cierre, después, en el día a día, en lo cotidiano, ¿qué tienen previsto ustedes? ¿Con qué acciones seguir adelante? Bueno, nosotros tenemos una agenda diaria, lo comentaba ayer en otro medio, un pie en lo urgente y un pie en lo importante. Lo urgente es consolidar el cuidado de nuestro río, el control de los áreas, trabajamos con residuos peligrosos, con policía ambiental, todo como la institucionalidad del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la delegación de Río Cuarto. Entre lo importante, consolidar el tema de la reserva, la mesa del Corredor Chocancharaba, los estudios que se están haciendo sobre potencialidades de extracción de áreas en otras zonas para sacarle presión a lo que son las canteras en el marco de la ciudad de Río Cuarto. Digo, tenemos una agenda que va, te vuelvo a repetir, del día a día, pero que también tiene, digo, estamos trabajando también con la doctora Evangelina Natal, estamos proyectando las audiencias públicas que tienen que ver con el plan de gestión de la reserva del Corredor Chocancharaba. En definitiva, hay una agenda bastante nutrida que apunta a esto, decir, bueno, cómo podemos sostener la función pública, pero también cómo vamos avanzando para que no sea el día a día lo que nos desgaste y que no nos deje consolidado lo que es la agenda realmente necesaria de avanzar. ¿Y cómo hacer para que esto, que es lo público, tenga su correlato con lo privado? Porque a veces los intereses de las empresas o de los propietarios privados no siempre se condice con las intenciones o las pretensiones de lo público. Lo que pasa es que el uso de los recursos naturales siempre tiene como, como me dice el profesor, yo soy de Prada, el activo y el pasivo, ¿no? Uno va, hace uso y sobre eso queda un daño o un pasivo y, bueno, es obvio que, por lo general, el activo es privado y el pasivo es público, ¿se entiende? O sea, yo voy, saco la arena, utilizo la arena, la uso en construcción y demás y el hueco le queda al río y después el río es de todos, ¿se entiende? De ahí esto de lo activo y lo pasivo y lo que es privado y lo que es público. Para eso está el rol inalienable del Estado. Es la función pública la que justamente tienen que hacer de árbitro en el uso y que me parece que son reglas de juego que tenemos que rever, que tenemos que consolidar en un nuevo espacio porque, como veníamos desarrollando este juego de los activos y los pasivos en relación a los recursos naturales, es lo que justamente nos está llamando el planeta a una reflexión de que está agotándose esa forma, ese esquema de desarrollar el uso de los recursos naturales. Lo importante sería que hubiese una instancia previa, ¿no? A que no se llegase a tener que tomar el toro por las astas, como se suele decir, cuando ya el daño está hecho. Bueno, hay... Lo preventivo. Sí, hay nosotros en la ley provincial de ambiente está contemplado ese aspecto. Nosotros somos una provincia que, por la ley provincial de 10.208, tenemos justamente incorporada la figura de audiencias públicas, de licencia ambiental, de policía ambiental como instancia de fiscalización y control que otras provincias no lo tienen. En ese marco, nosotros ya llevamos desarrolladas dos audiencias públicas, más de 700 audiencias públicas desarrolladas desde el inicio de la concreción de la ley. Y bueno, obviamente siempre está faltando, siempre muchas veces uno dice, bueno, no, porque me parece en materia ambiental, pero me parece que las herramientas están y se van a ir mejorando en la medida que la participación y la concientización mejoren. Digo, no podemos tampoco exigir si no participamos o pretender de que las cosas cambien si no nos involucramos. En este sentido, es este libre juego de interacción entre la gestión pública, las ONG, el tercer sector, el sector educativo, el sector privado. Ayer estuvieron disertando unos hermosos talleres participativos que organizó el CESIS a la tarde con responsabilidad social empresaria. Me parece que este libre juego es lo que genera mayores grados de conciencia, puntos de encuentro y a partir de ahí reveremos las cosas que hay que ir reviendo entre todos, como lo hacemos en la mesa del corredor, poniendo a disposición la agenda pública para poder mejorar el cuidado de nuestro río. Vos mencionaste la provincia, tenemos una geografía tan rica, tan vasta, tan diversa y bueno, y está recibiendo tanto daño de parte de no solamente contaminación ambiental de empresas, sino también el monocultivo está teniendo su injerencia, los incendios forestales, bueno, y podríamos seguir enumerando, ¿no? Pero bueno, está instalado el tema, el debate está al alcance, a la posibilidad del ciudadano común, del que transita la ciudad, de acercarse, por ejemplo, ¿con qué actividades hoy? Bueno, hoy tenemos fericambio, hay paneles durante toda la mañana, son varios, principalmente basados en lo que es agricultura familiar, agroecología, buenas prácticas agrícolas. Continúa fericambio durante la tarde y a partir de las seis y media de la tarde, espectáculos musicales, también va a haber una pequeña disertación de Fundación Garrahan y con un cierre que nosotros consideramos espectacular a las 20 horas con la banda agraria en el viejo mercado con entrada gratuita, donde presenta justamente un de sus videoclips cachetada a los mugrientos que tiene la voz de Doña Jovita. Entonces, en ese marco es que los esperamos a todos y podemos participar en un gran cierre. Hay una cuestión más de lo que vos decías anteriormente, que me parece que es importante remarcar, el rol de los equipos docentes, sobre todo los universitarios, de la investigación, porque nos permite categorizar los estándares de discusión. Es importante jerarquizar sobre qué estamos discutiendo y qué es lo que tenemos que decidir. Muchas veces, sin querer, llevamos las instancias de discusión a momentos o a lugares donde falta información y formación. Y eso lo que nos genera son laberintos de los cuales por ahí a veces no podemos salir. Es sumamente importante el aporte de la universidad y más de la Universidad Nacional de Río Cuarto como herramienta, como apéndice del Estado Nacional que nos permite jerarquizar esta discusión y en definitiva consolidar la agenda pública que es parte de todos. Y que en esas mesas de diálogo también se sienten aquellos poderosos que tienen en sus manos justamente los destinos de gran parte de esta geografía a la que hacemos referencia. Sí, es que también es que en la medida que se sientan las sociedades, se sientan las instituciones, se sienta el gobierno, se terminan sentando todos porque encontramos un círculo virtuoso que el gana-gana. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por tu presencia aquí hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.